Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver, hoy no es un vídeo habitual, no es un vídeo de Magic Arena, es un vídeo realmente único, realmente de corazón, y es que después de muchos meses del proyecto del Mural de los Drugos, por fin hemos llegado al final de este proyecto increíble del Mural de los Drugos, como os estaba diciendo. Y bueno, que sepáis que la última carta que llegó, llegó justo el viernes por la mañana, justo iba a salir ya de mi casa, a Toledo, a casa de mi buen amigo Paco, que me iba a echar una mano a montarlo en el Mural de los Drugos, que podéis ver ahí detrás, que ahora nos acercaremos a él, pues justo ese mismo viernes por la mañana, justo antes de salir, me acerco a correos, me acerco a mi apartado de correos, y hay una última carta que es de Amosoui, muchas gracias que sepas Amosoui, que ha sido el último en entrar en el Mural de los Drugos, y bueno, realmente estoy impresionado por la increíble respuesta que he recibido, muchos me habéis enviado un montón de cartas, he tenido que hacer selección, no he podido poner todas las cartas, eso sí, están las cartas de todo el mundo, todo el mundo que me ha enviado algo, están ahí en el Mural de los Drugos. Lo que no he podido ser, los que me habéis enviado 10, 12, 15 cartas, pues las he guardado, aparte en un pequeño archivador, y lo tengo todo registrado y todo controlado, digamos, es decir, tengo un registro hecho de fotografía, un registro de quién me lo ha enviado, cuándo me lo envió, el contenido de la carta, los regalos que venían también, porque también han venido regalos, bueno, que sepáis que todo lo tengo borradito, catalogado, y todo muy bien organizado, ¿de acuerdo? Bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿va a haber un siguiente Mural de los Drugos o lo que sea? Porque ahora, claro, lo puse en Twitter, la gente en Twitter estuvo viendo el proceso de creación del mural, y mucha gente me dijo, oye, tal, ¿puedo enviarte carta? Y dije, pues a ver, ya estamos montando lo justo, o sea, ya no caben más, porque si os fijáis, más o menos lo que podéis ver, es que encaja a toda la perfección. Bueno, pues haré un segundo Mural de los Drugos, total, tengo el apartado de correos un año entero, llevamos no sé cuántos meses son, cuatro meses o cinco, o sea que, digamos, nos queda la segunda mitad del año, así que, si queréis seguir enviando cartas para el Mural de los Drugos, podéis hacerlo, y añadiremos aquí a la habitación de los Drugos, un segundo Mural, pues cuando acabe, más o menos, ya para cuando acabe el año, bueno, más bien para marzo, abril aproximadamente, daré ese margen de tiempo, cuatro, cinco, seis meses, depende un poco de cómo vayan llegando los envíos, así que si queréis enviar algo para un segundo Mural de los Drugos, ya lo sabéis, tenéis la dirección a la que podéis enviarlo, en el apartado de correos, debajo del vídeo, en la descripción, ahí lo podéis encontrar, por si queréis enviarme alguna carta. Ya sabéis que lo importante no es el valor económico de la carta, sino el valor sentimental, pero eso sí, os digo una cosa, por favor, si vais a enviarme una carta firmada, ¿vale?, porque lo bonito es que esté firmada por vosotros, porque esto es una cosa de la comunidad, y quiero demostrar la piña y la familia que somos, si vais a firmar alguna carta, por favor, y lo digo nada más, más que nada por razones técnicas a la hora de montar el cuadro, y es que firméis la carta en sí y no la funda. Ya sé que os da un poco de rabia a algunos firmar la carta porque se estropea, pero pensad que, a ver, el valor económico que pueden tener, ¿qué? No es un valor relevante económicamente, hablando lo importante es el valor sentimental, y si firmáis la funda, luego yo las quería poner sin funda todas, al ponerlas con funda en el marco, en el cuadro, no queda perfecto, resaltan unas sobre otras, o ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Entonces, lo que sí que os voy a pedir es enviar la carta que queráis, no tiene que tener un alto valor económico, yo creo que lo importante es que signifique algo, que tenga algún significado histórico en Magic, o para vosotros, o para el canal, mucha gente me ha enviado cartas típicas del canal, pues hay un posadero de extremo duro, hay una cajera, hay ese tipo de truquitos, ese tipo de cositas graciosas que decimos en el canal de vez en cuando, pues ahí están, hay Black Lotus, hay mil cosas que son curiosas, interesantes, bonitas, etcétera, etcétera, pero no con un alto valor económico necesariamente, sino que lo importante es que tengan un valor sentimental. Pero venga, yo creo que ya he hablado bastante, bueno, por cierto, a lo mejor alguno que sigue el canal no ha visto nunca el estudio de grabación, no tiene mucho misterio, ya sabes, o sea, pues micrófono, dos pantallas, teclado y, bueno, y me asiento. Y, bueno, el asiento, y si queréis ver aquí a Doraemon con el gorro de Tony Tony Chopper, pues ahí lo podéis ver. Venga, vamos a ver el mural un poquito más de cerca. Vale, le doy aquí la vuelta a la cámara. Y vamos a ver carta persona por persona, más que nada, para que todos os veáis representados. Pido disculpas si hace reflejo, pero bueno, pensad que hay un cristal, que con la cámara todo, las cámaras estas de vídeo o de fotos, pues básicamente lo que van a hacer es magnificar el efecto del reflejo. Así que, bueno, intento hacerlo así con un pequeño ángulo. ¿Veis? Por ejemplo, Discontroller. Discontroller me envió una carta totalmente de los drugos, inventada, de la nueva enja mecánica, que es como una carta de String Nuts o algo parecido, ¿verdad? Pero no me la firmó. Me mandó un cachito aparte de papel y yo, bueno, lo recorté como pude y lo puse. La verdad es que podría haberme ocurrido un poquito más yo, pero por razones variadas, mira, la de Kiko Ajenjo, Wolf Midnight, que fui. Esta de aquí, la de Wolf Midnight, el elfo de Yanawar, que sepáis que la recogí en mano en Valencia. No fui a Valencia específicamente a recogerla, pero como yo estaba en Valencia, pues me la dio. Y alguna que no está firmada, esta está firmada, esta es de Neila Iki, casi no se ve. Por eso, intentad buscar un rotulador que firme bien. Ahí están las de Neo. Bueno, todo el mundo, la verdad es que es increíble la respuesta. Mira, la Erika, ojo pecho. Bueno, increíble, todo el mundo. ¿Veis una isla en borde blanco? Aquí, el gran Terry, pilló el concepto. Aquí, el Black Lotus de Camps. Bueno, pues eso. Que sobre todo lo que os diría... Lo que os he comentado ya antes, previamente. Y algunas de ellas, pues bueno, tienen su historia detrás. O sea, que muchas de ellas me las han dado en persona. Celta Draco, desde San Francisco, me ha enviado la carta. Paco me dio su recámara, el primogénito, su carta favorita. Esa me la dio en persona durante el fin de semana, mientras montamos el cuadro, porque lo monté gracias a él, que me ayudó. Veis, se me está viendo el reflejo. De la cámara y de la mano, sujetándola. Por ejemplo, Irving, Irving desde Panamá, me mandó este Ogre Lidfoot. Me envió un par de cartas más, pero me las envió firmadas por la funda y por detrás de la funda. O sea, por eso no se ve su firma, pero que sepáis que está ahí detrás. Bueno, Irving, que sepas que tu firma está detrás, tranquilo, no te preocupes. A Mosowi, esta es la última carta que añadimos al mural. Por cierto, el orden ha sido... Hay dos Black Lotus. El orden ha sido completamente aleatorio. Veis, por ejemplo, aquí, Matthew me envió este misprint, como podéis ver ahí, que es una carta que salió mal el corte y cortó un artefacto y una carta verde y están en la misma. Creo que es de cuarta o de quinta edición, me recuerdo ahora mismo exactamente. Pero él no se atrevió, Matthew, muchísimas gracias, Matthew, no se atrevió a firmar la carta porque yo creo que no se atrevió a valorar económicamente la carta. Es que no sabemos, al ser un misprint, un error, no sabemos si será muy cara, muy barata, no valdrá nada, valdrá mucho y no se atrevió. Así que ahí, con el papelito, la tenemos guardada, igual que la de descontroler un poquito más arriba. Y luego, bueno, las cartas Oversized, como podéis ver, de tamaño gigante, bueno, será el doble de tamaño de una carta normal, de Neo, de mi guardia pretoriana, ahí están Nailaiki, Vol, Jesús, Breixo, uno que se llama David, y yo mismo también firmé. Es el fin de semana que pasamos de cumpleaños en casa de Jesús, en su cumpleaños, y bueno, fue un fin de semana espectacular y nos firmamos una carta a todos que ahí está, un gran recuerdo, Neo y Electribyte. Bueno, Neo y Electribyte fueron los que hicieron los envíos más grandes de cartas, enviaron montones de cartas, fue chulísimo, y hay vídeos por ahí suyos, o sea, dedicados a sus aperturas enteras. Y bueno, que sepáis que realmente este mural de los drugos... Tengo la luz arriba del todo, perdonadme, porque voy a ponerme a grabar un vídeo ahora y es el fogo que suelo utilizar para ello, así que no sé yo si ayuda a la calidad de imagen o la empeora. Y bueno, lo que estaba comentando, aquí es donde se hace la magia, literalmente, claro. Y bueno, ya que estoy, bueno, aquí hay algunas cositas, ¿vale? Por cierto, ya que estoy, lo comento. Bueno, mi sobre de presentación de Zendika Racing, la caja para guardar mazos que me hizo Paco, con todo el cariño del mundo, artesanalmente, con sus propias manos, cortó la madera, la pintó, hizo el dibujo... Bueno, aquí hay unas cartitas, unos códigos de presentación también con sobres... Y bueno, hablo mucho de ello, pero no lo suelo enseñar, y es estas cosas de aquí. El Kodama del árbol del norte, Meloku, y el Kikiyiki. Y por cierto, ahí atrás, una copa que también fue un regalo que me llevó por correo recientemente. Bueno, pues aquí tenéis el mural de los drugos. Ahí está. Al final es más pequeño de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ocupar una habitación entera, una pared entera de una habitación, mejor dicho. Y es más pequeño, pero también hay que reconocer que en algunos envíos he seleccionado una carta por persona, más o menos. En algún caso he puesto dos, incluso hasta tres, de gente que hizo un envío muy grande, o que hace un apoyo al canal especialmente significativo, y bueno, pues se lo habían ganado y tal. Y ya digo, vamos a hacer un segundo mural, porque la gente me lo estaba pidiendo, así que bueno, pues eso haremos. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que habéis dado. Ha sido algo... Me he dado la vuelta. Ha sido algo increíble. Estoy realmente alucinado, y esto es para siempre. Esto va a estar aquí para siempre. Es un recuerdo inolvidable de dos años que tiene ya el canal, en los que empecé desde cero, pero cero literalmente. Dice el canal, lo creé, no sé qué, a finales de julio del 2018 dije, venga, vamos a hacer un canal de Magic. ¿Cómo es posible que con todos los años que llevo en Magic no haya hecho algún canal de YouTube de esto? Me puse desde cero. Estuve los primeros seis meses con 100 suscriptores prácticamente, bueno, sin llegar, quiero decir, a 100, en esos seis primeros meses haciendo casi un vídeo al día, y poco a poco el trabajo empezó a dar sus frutos y fue una explosión, y en un año y poco es donde realmente se han ganado los casi, los más de 14.000 suscriptores que tiene ya el canal, y que sigue creciendo a un ritmo imparable. Y ahora el paso a Twitch que he hecho, y bueno, ha coincidido con todo el rollo este, ya sabéis, y bueno, pues mira, al final se ha convertido casi, ya no solamente en lo que antes era una afición, una pasión, sino en algo prácticamente, pues es una forma de vida. Bueno, siempre fue una forma de vida. Solo que ahora lo es también, literalmente. Bueno, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, espero vuestros envíos, y bueno, que sigamos creciendo como comunidad, y sobre todo, algunas veces me preguntan, ¿y por qué haces todo esto? Y siempre digo, en primer lugar lo hago para mí, porque me gusta hacerlo. Y en segundo, bueno, porque sé que ayuda y aporta a mucha gente. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, y hasta luego.